El hilo conductor del programa, inauguraciones. Sí, señor. Y si alguien está inaugurando algo realmente espectacular, ¿no? Una nueva ubicación, una nueva erradicación. En realidad volvió a Barrio Candioti. Sí. Volvió a Barrio Candioti, es el ingeniero Luis Dumner, con su empresa, tanto con la constructora como con la inmobiliaria, en un lugar realmente estratégico. Boulevard Galvez al 900, Boulevard Galvez casi, velezar fiel, muy cerquita de la estación Belgrano, muy cerquita de todo ese predio, de todo ese verde, hacia el oeste, y hacia el este, la laguna, el puente, la imagen predilecta de la ciudad de Santa Fe. Bueno, ahí volvió a enclavarse las oficinas, las nuevas oficinas de Dumner, y estuvimos Jorge, con el ingeniero Luis Dumner, hablando de la historia del pasado, del presente y de lo que se viene. Y yo estuve después con su hija, con la arquitecta Nadia Dumner, dos veces arquitecta, arquitecta recibida en Francia y después recibida nuevamente acá en la Argentina, no homologó su título, sino que debió hacer casi las dos carreras. Bueno, hoy puesto de manifiesto el empuje empresarial, el empuje familiar, y esta apuesta a la ciudad de Santa Fe nuevamente. Volviste a Barrio Candiotti, ¿eh? Sí, es verdad. Después de muchos años, bueno, estamos muy orgullosos de tener la nueva casa, que aparte de estar en el barrio que nos vio crecer, bueno, estamos muy contentos, estamos en un lugar muy cómodo, muy lindo y orgulloso de haber reciclado una casa centenaria, abandonada durante décadas, y bueno, la hicimos renacer y estamos muy contentos de haberlo logrado. Además de ser una cuadra estratégica espectacular, la casa también tiene su historia, y vos nos comentabas fuera de cámara que a lo mejor muchos la desechaban como una inversión inmobiliaria y ustedes la encontraron la razón. Claro, comercialmente muchos colegas estuvieron en trato con los propietarios de este inmueble, y claro, el negocio era el terreno, bueno, o sea, la propuesta era demoler esta casona para hacer un inmueble, un edificio en torre, cosa que la municipalidad, y creo que con buen criterio en defensa del patrimonio santafesino, les impidió esa opción. Bueno, nosotros viendo la posibilidad de conjugar un negocio mixto en el cual nos vendríamos con nuestra oficina y el edificio en la parte posterior, bueno, se consensuó con la municipalidad, con la gente de patrimonio, nos permitieron esta alternativa de reciclar la casona y bueno, logramos el objetivo que te reitero, nos pone muy felices. La comodidad con que trabaja la gente, el confort, eso ustedes lo privilegiaron, ¿no? En realidad uno pasa en su oficina más tiempo a veces que en su casa, entonces un poco, bueno, privilegiando eso y permitiéndonos el espacio, las instalaciones, la ubicación, bueno, se hizo un proyecto acorde a esas pautas, entonces tenemos lugares cómodos, generosos en medida, luminosos, vas a recorrerlo después, hay lugares, nosotros hacemos horarios corridos, lugares para que la gente pueda comer, lugares de esparcimiento, tenemos una terraza que, bueno, todavía hay cosas incompletas, pero un lugar, una expansión para que en la siesta de nuestro invierno se puedan descansar un rato, las vistas son fantásticas, así que bueno, se tuvo en cuenta en el diseño de todo ese tipo de cosas. ¿Tiene que ver en esta nueva etapa de la empresa la incorporación de Nadia, sangre joven, una profesional joven, con un hijo, con un nieto? Yo creo que en este escritorio voy a seguir seguramente muchos años más, pero poco a poco, y ahora un poco con la presencia de Nadia, hace un par de años estoy desprendiéndome de algunas tareas, delegando a Nadia un montón de cosas, lo que me permite más tiempo de placer, de disfrutar con amigos, con la familia, viajar un poco más, así que eso es un poco la gran ventaja de que mi hija esté incorporada a la empresa. Bueno, la última, ¿cómo la ves hoy a Santa Fe? Nosotros somos decididamente positivos y proactivos, o sea que trato de ver las cosas buenas, buscar oportunidades y como desarrolladores, bueno, tratar de hacer cosas. Y creo que eso es lo que vamos a dejar un poco para nuestra gente, nuestra ciudad, son cosas tangibles, perennes, o sea que es un poco tal vez nuestro legado. Años, años con Luis, te digo. Bueno, esto es la facilidad que tienen los que tenemos 56 años o por ahí, porque en realidad Luis fue mi primero vecino, después fue mi profesor en la Facultad de Arquitectura, después se casó con una compañera nuestra, con la arquitecta Marcela Lozada. Bueno, y ahora lo ve uno en esto, ¿no? Llegando, y como él decía, dejándole la posta a su hija, a la arquitecta Nadia Dubner. Estuvimos hablando con Nadia acerca de lo que significa intervenir un edificio con valor patrimonial, incorporarle la imagen, siglo XXI, por supuesto. Ella nos aclaraba fuera de cámaras y durante la nota que la que se puso la obra al hombro fue la mamá, fue la arquitecta Marcela, pero bueno, estuvimos con ella dialogando y contándonos paso a paso lo que tuvo que ver con las funciones, con la forma, con la materialización. Nadia, bueno, vamos a hablar de arquitectura nosotras. Ellos ya recorrieron la vida y todo lo demás. Enfrentarte a recuperación de un patrimonio y pensar en dejar un sello siglo XXI es la tarea, ¿no? Sí, en este caso, bueno, como en otros casos nuestros, también tenemos ya, es el tercer o cuarto edificio que nos encontramos con una casa histórica, digamos, en el terreno y el cual nuestro objetivo es recuperarla, digamos, al margen de cuestiones reglamentarias municipales. Nos interesa también recuperar el matrimonio y hacer una intervención diferente. ¿Esa intervención diferente deja jugar aquellos materiales y estos? Sí, en este caso, bueno, en la parte histórica, que es la casona en planta baja, trabajamos con los materiales ya existentes, tratamos de recuperar lo que era todo el revestimiento de mármol y los nuevos materiales que incorporamos fueron materiales nobles, como la madera. En cambio, en la parte superior, hicimos una intervención más, digamos, más contemporánea, con materiales nuevos, como es el microcemento, trabajamos con todos los paneles vidriados, digamos, trabajamos jugar con eso. La incorporación de la luz natural en todos los espacios. Sí, sí, justamente la idea era darle calidad a los espacios de trabajo y los logramos justamente con abertura en los cuatro lados de los ambientes. La imagen diurna y la nocturna, ¿están pensadas las dos? Sí, 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 jugamos justamente con una iluminación especial, digamos, estudiamos eso para que a la noche tenga esa imagen distinta, digamos. Bueno, me decías, funcionalmente hubo que trabajarla para que las dos empresas convivan y se ordenen. Sí, en todo lo que es planta baja y donde tiene acceso directo de la calle es la parte inmobiliaria, que justamente es donde está el ingreso al público, y en la parte superior es la constructora, digamos, donde ingresan clientes o proveedores, digamos. ¿Y la parte que está para la constructora, nos decían fuera de cámara, en una sala de cine, un lugar de reuniones, un tratamiento distinto? Sí, en el medio de los dos, en lo que es el entrepiso, son salas de reuniones que pueden ser utilizadas por ambas empresas, digamos, cuando recibimos gente. Y, digamos, ambientamos una sala para justamente reuniones que sean de consorcios o, bueno, de gente interesada. Nadia, el tema seguridad también está pensado, hemos visto varias puertas, pasos restringidos. Sí, bueno, lamentablemente hoy en día es uno de los puntos fuertes, digamos, en el cual uno debe incorporar en el proyecto. Y tenemos, bueno, varios accesos, tenemos acceso con huella digital, o códigos, o alarmas. También tenemos un sistema de cámara, en el cual, en cierta forma, damos seguridad a todos los ambientes. ¿Eligieron como colores solo blanco y negro? Sí, se trabajó con colores neutros, digamos, cosa de que, sobre todo, no cansen y, digamos, que sean pasibles a los espacios de trabajo, digamos, que no generen distinto, que uno esté tranquila y confortable para trabajar. A nivel de la fachada fueron escalonándose en altura y en los ingresos progresivos para convivir con una torre de departamentos. Sí, en la parte posterior del terreno se hizo la torre de departamentos, propiamente dicha, pero que tiene un ingreso totalmente diferenciado a lo que es la constructora, el inmobiliaria. Bueno, ¿cómo convive esta actividad privada con las cuestiones municipales, los permisos, las idas y vueltas, cuando hay toda una cuestión de reglamentación, que cuidar, que preservar, un final de obra? ¿Cómo es esto a la hora de preservar un patrimonio en Santa Fe? No, bueno, eso es como, digamos, cualquier otra intervención en la cual uno tiene que ver si la obra que tiene en el terreno es patrimonial y ahí justamente la municipal es la que te obliga a mantener ciertas cosas, digamos. En este caso, bueno, todo lo que era la casona fue lo que nos pidieron conservar y, bueno, justamente con el proyecto de tirar la torre atrás fue lo que nos permitió utilizarla, digamos, para nuestras oficinas y conservar esa obra patrimonial. En los detalles que vamos recorriendo de las escaleras que es en hierro, con un molde que está hecho el piso de cemento ahí en situ, todo eso lo van pensando entre las dos, madre e hija, los detalles, no sé, veía, por ejemplo, los calefactores elegidos en blanco, todos esos detalles de último momento están ustedes. En esta obra fue mi mamá, la autora y la que se encargó de toda la dirección fue mi mamá la que estuvo en esta, digamos, es todo mérito de ella.